Bueno, Diego, contame un poco qué fue lo que sucedió. Sí, no, mira, yo creo que en el marco del lanzamiento de la Constituyente lo que tenía que ser explícito también era la denuncia pública y la solidaridad hacia el Movimiento Nacional Chicos del Pueblo porque el sábado 27 a las 8 y media de la noche sufrió nuevamente un atentado. Esta vez fue el secuestro de un educador que participa en el hogar Juan XXIII de la obra de Mariano en la Avellaneda. Esto ya es el tercer atentado que sufren, anteriormente habían sufrido la quema de una imprenta de la Agencia Pelota de Trapo, posteriormente el secuestro de un chico de 16 años que participa del hogar y bueno, este ya es el tercer atentado en los últimos seis meses. A esto también le tenemos que agregar el secuestro que sufrió el Secretario General Adjunto a nivel nacional de la CTA y Secretario General de ATA a nivel nacional, Pablo Michelli y el secuestro y tortura que sufrió el Secretario de los Pueblos Originarios de la CTA Provincia de Buenos Aires. El secuestro de esta persona sucede, me dijiste, el día sábado. ¿Cuántas personas lo llevan? ¿Qué es lo que sucede después? En el secuestro, por lo que cuenta el compañero, participan alrededor de cuatro personas, encapuchados, en pistola, donde lo amenazan, diciéndole que se dejara de joder con la campaña El hambre es increíble. Este era un aviso y que la próxima iba en serio. Ya te digo, ya es el tercer atentado que sufre este movimiento nacional justamente por esto de denunciar públicamente el hambre que está sufriendo muchos niños. ¿Qué medio pueden llegar a relacionar ustedes? Mirá, la realidad es que la problemática social de los chicos, en el nacional es muy grave, Mar del Plata es un gran exponente, ya que tenemos un gran culo urbano que si bien nos asemeja a lo que es Capital Federal, sí, es cada día más grande y las problemáticas también. Estos chicos son pasibles de toda vulneración de derechos, a la cual nosotros desde nuestra organización creemos que tenemos que defender y tenemos que fomentar que ellos tengan una calidad de vida mejor y no que vivan como viven o como sobreviven apenas. Así que, bueno, creo que hay intereses creados a los cuales desde nuestra organización y con el movimiento de chicos del pueblo queremos tratar de desterrar y, bueno, son estos intereses los que hacen que se vulneren los derechos de las chicas. ¿Han radicado la denuncia policial? Sí, los compañeros de Capital y, bueno, por supuesto, los que salieron perjudicados en esto de hecho de las denuncia policiales. Muchas gracias. No, gracias a todos. Gracias chicos. Bueno, muy amables. Chau.